bienvenidos a otro vídeo hoy te voy a enseñar cómo quitar la luz de freno esta que acabamos de encender esta luz se activa por medio de el freno de mano o también por el sensor que trae la botellita donde se echa el freno eso es la solución de freno entonces a veces el sensor falla yo te voy a explicar por qué es que falla ese sensor ya compramos un sensor nuevo viene el flotador con el todo completo y vamos a cambiar esa pieza a veces vamos en la carretera y pues la luz esa empieza a encenderse y de ahí pues no se puede apagar y pues no es problema del freno de mano sino que es problema de el flotador que no está dando una buena lectura al sensor que lleva en el depósito de líquido de freno entonces voy a cambiarlo por un nuevo y pues hasta ahí nomás va a llegar el problema a veces cuando vas a un mecánico y ve esta lucecita y no se apaga pues te dice un montón de cosas que vas a gastar en esto no quieren que sepas que allí está el problema principal de esta luz que ese es el por qué se enciende esta luz es porque el flotador no está dando una buena lectura al sensor de el depósito de freno así que bueno vamos a cambiarlo por uno nuevo esta es la razón por qué la luz de freno se queda encendida cuando vas en la carretera este es un sensor qué lee la lectura del flotador vamos a quitar acá este es un flotador que viene adentro de el depósito de freno bien vamos a mostrarte aquí y vean adentro hay líquido está filtrando líquido es por eso que la luz de freno se enciende aunque tenga líquido pero la luz de freno siempre se va a encender porque el flotador no está enviando una señal correcta a la computadora aquí tenemos el sensor nuevo lo compramos en amazon este es la número de parte y pues vale como 13 dólares no es tan caro y vamos a colocarlo y con esto pues tendremos ya con esto ya tendremos la solución a nuestro problema de esta luz que queda encendida vamos a enrocarla bien ahora vamos a colocar esto el conector y es igual vean es igual así que así es como te quitas esa luz molesta de freno que queda encendida en el tablero y pues esto se debe a un error de lectura del flotador del sensor este es el flotador este que viene aquí esa bolita si ese flotador no sirve pues te va a dar una lectura equivocada y se va a encender la luz de freno como quien dice pues le falta líquido al depósito he cambiado mi sensor de frenos y pues esta pieza que ves aquí no enrosca bien y aquí tengo el repuesto viejo que ya nos sirve filtra el líquido por acá lo que vamos a hacer es solo quitar esto quitar esta pieza del repuesto viejo y quitar esta del repuesto nuevo vean y solución le ponemos ya lo que es esta pieza del repuesto viejo para que pueda enroscar no hay necesidad de enviarlo de nuevo solamente cambias esa pieza y ya queda ves queda bien ahora solo falta conectarlo y eso es todo ahí se acaba el problema solo cambias esta pieza y ya queda enroscado en lo que es el depósito de frenos si te gustó este video pues suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y gracias ¡Gracias!